Bócoli, apio, una taza de agua. Licúas muy bien. Pelamos medio pepino. Le quitamos las pepas. Ponemos en la licuadora. Agregamos media manzana verde. Agregamos media pera verde. Colocamos una taza de agua. Licuamos y mezclamos con el anterior jugo. Un poco de espinacas. Jugo de dos limones. Para este caso utilizaremos solamente media taza de agua. Hacemos el jugo y este sí lo colamos. Bueno, ya teniendo nuestra preparación así, mezclamos. Lo vamos a colocar porcionado en frigo flechadores. No nos queden tan llenos. Podemos usar también esta alternativa de este tamaño para después porcionar. Ya teniendo nuestra preparación de esta manera, lo que vamos a hacer es taparlo. Lo tapamos con mucho cuidado. Y lo que vamos a hacer es llevarlo a congelación. Listo. Va a congelación. Y les voy contando el proceso. Bueno, aquí está el resultado 24 horas después. En este caso cuando ya vamos a empezar a utilizar nuestra preparación. Así está, totalmente congelado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Sacarlo. Fíjense, un bloque de hielo. Y lo que vamos a hacer es porcionarlo. Es decir, que sacamos un pedacito de esta forma. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, esto es obviamente hielo porque lo que hicimos fue prepararlo con agua. Entonces, pues obviamente va a quedar como si fuera un bloquecito de hielo. En este caso, la preparación es para una persona. Entonces, lo que voy a hacer es sacarlo o dividirlo en cuatro partes. Y vamos a utilizar solamente una parte. El restante lo vamos a volver a guardar y lo vamos a llevar a congelación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta parte o tercera o cuarta parte? Vamos a colocarle el restante de agua. Y ya aquí tenemos lista nuestra preparación completa de ese jugo verde que cada uno de ustedes prepara para consumir. Y listo, eso es todo. Esperamos a que empiece a generar su líquido. Y listo, después lo podemos consumir. Todo para ver siempre con soluciones para cada uno de nosotros y de forma saludable.